Esta semana te explico por qué está siendo investigado el expresidente Vicente Fox, también te cuento quién es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como buena noticia te platico que el lengua indígena será enseñada en las escuelas de educación básica. En las últimas décadas, el porcentaje de personas que hablan maya en el estado de Yucatán ha tenido una caída drástica. Pasó del 44% en 1990 al 30% en 2014 y al 28% en la actualidad. Una desgracia si tomamos en cuenta que la muerte de una lengua implica cerrar una ventana a la forma en la que un pueblo percibe e interpreta el mundo, además de que agranda el aislamiento y la discriminación que padecen los cerca de 539.000 indígenas que todavía se comunican en ella. Afortunadamente, el Congreso de Yucatán aprobó una medida que será esencial para salvarla. A partir del próximo año, la enseñanza del maya será obligatoria en todas las escuelas de nivel básico en la entidad, donde el 65% de la población se considere indígena. ¿Pero cómo se implementará? Para empezar, la iniciativa deberá ser publicada en el diario oficial. Después, la Secretaría de Educación de Yucatán tendrá que coordinar las medidas para implementarla en conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que en sus próximas sesiones discutirá la modalidad para la enseñanza de la lengua con miras a que en el 2021 incluyan en el presupuesto un monto especial para el proyecto. Y entonces sí, comenzará la tarea titánica, pero necesaria, de promover el uso del maya entre las nuevas generaciones para preservar la herencia cultural de una de las comunidades indígenas más relevantes en la historia de nuestro país. Mientras tanto, esperemos que no sea la única entidad que implemente un programa similar. Y es que en muchos otros lugares, el maya y sus variantes como el Celtal, Miche y Xonta también están decayendo. En Quintana Roo, por ejemplo, los hablantes se redujeron a la mitad desde 1990 cuando eran el 32% de la población y ahora solo representan el 16%. En Campeche, la proporción pasó de 19 a 12% y claro, no es la única lengua en esta situación. En México hay más de 70 lenguas indígenas y 360 variantes lingüísticas, pero el 60% de ellas están en riesgo de extinción pues solo 7 millones de personas en el país, es decir, el 6.5% de la población, hablan alguna. De hecho, según la UNESCO, todos los años al menos 10 lenguas desaparecen. Durante el último siglo se han extinguido alrededor de 400, aproximadamente una cada tres meses. Y la mayoría de los lingüistas estiman que el 50% de las 6.500 lenguas restantes del mundo habrán desaparecido a finales de este siglo. Lo que significa que con su desaparición también se cerrarán conductos del patrimonio de la humanidad, como expresiones especiales que no existen en ningún otro idioma, cuentos y poemas orales o palabras que reflejan la sabiduría de un pueblo. El expresidente Vicente Fox dejó el poder hace más de 13 años. Sin embargo, es hasta ahora que las consecuencias de sus malas decisiones lo están alcanzando. Y es que está en la mira tanto de las actuales autoridades como de los medios por posible corrupción. Verás, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está investigando a Fox y a su hijo Rodrigo Fox de la Concha porque 13 empresas vinculadas a ellos, además del Centro Fox y la Fundación Fox, recibieron 700 millones de pesos en un periodo de 4 años. Y no, recibir dinero no es ningún delito. El problema es que no lo declararon ni pagaron impuestos, lo que es defraudación fiscal. Y ojo que la costumbre del panista de evadir impuestos es algo que se viene diciendo desde hace mucho. El 19 de julio, luego de que AMLO dijera que un expresidente estaba bajo la lupa por no pagar impuestos, Reforma publicó que se trataba de Fox. Según el diario, las deudas eran de empresas en las que participaba. Y esa misma fecha, el reportero Raúl Olmos compartió un documento que afirmó fue ocultado durante el gobierno de Felipe Calderón, donde se detallaban diferencias por aclarar en sus declaraciones fiscales de varios años. Ahora, Fox rechaza estas acusaciones y dice que son una represalia por sus constantes críticas a López Obrador, aunque no son las únicas. El nuevo libro de la periodista Nabel Hernández, El traidor, que escribió con la ayuda de documentos y testimonios que le entregó el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como El Vicentillo, revela que el gobierno de Fox estuvo recibiendo moches del crimen organizado. Según relata, Genaro García Luna, titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones en su sexenio, recibió 3 millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa para nombrar a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán. Y tal cual, Vigueras Beltrán fue nombrado jefe regional de la AFI en Culiacán de 2003 a 2006 y posteriormente en Durango ejerció el mismo puesto entre 2006 y 2011. Aparte, este señalamiento coincide con el testimonio que dio Jesús el rey Zambada en el juicio del Chapo, donde afirmó que el cártel le entregó 8 millones de dólares al gobierno. Él y varios de sus colaboradores más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, Francisco Javier Garza Palacios y Facundo Rosas, fueron señalados en la Unidad de Asuntos Internos de la PGR por corrupción y vínculos con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, todos ellos siguieron encargos relacionados con la seguridad durante los sexenios de Calderón y de Peña. Incluso uno de ellos, Iván Reyes Arzate, un ex mando policíaco que estuvo tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad y llegó a hacer el enlace con la DEA, fue sentenciado por una corte de Estados Unidos en 2018 por, entre otras cosas, recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Y eso no es lo más grave. El libro cuenta que la relación del gobierno de Fox con el cártel de Sinaloa era tan descarada que el Vicentillo tenía trato directo con los hijos de la primera dama, Marta Sagún, pues ellos tenían controladas todas las aduanas y le vendían al cártel la pseudoefedrina, el precursor químico para producir metanfetamina. Según el relato del abogado del Vicentillo, que fue quien contactó a la periodista, los hijos de Martita ganaban tanto dinero con esta actividad que no sabían qué hacer con él y tenían sótanos llenos de billetes. Incluso se afirma que el dinero del empresario chino, Sen Li Yegong, era de ellos. Así, mientras más se investiga sobre el pasado, surgen más acusaciones contra los malos manejos de Fox. ¿Será que ahora sí lo castigarán por esas travesuras que él mismo admitió haber hecho como presidente? Este 5 de diciembre, el Pleno del Senado hizo oficial el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre una terna histórica de tres candidatas mujeres. La ganadora con 94 votos fue Ana Margarita Ríos Farhat, quien ya tomó protesta en sustitución de Eduardo Medina Mora. ¿Pero quién es? ¿Qué experiencia tiene? ¿Y realmente era la mejor opción para el puesto? Te cuento. Margarita Ríos Farhat es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Derecho Fiscal y tiene un doctorado en Políticas Públicas. Su especialidad son los asuntos fiscales y hasta antes de llegar a la Corte era la titular del Servicio de Administración Tributaria o SAT, un puesto clave en el combate a la corrupción. Además, entre otros cargos importantes que ha tenido, está la conformación de una coalición anticorrupción, diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación entre 1996 y 1999, fue abogada de forma independiente en diferentes despachos, editorialista de Grupo Reforma, profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, coordinadora de una cátedra en la Universidad Metropolitana de Monterrey y, como datos curiosos, ha ganado varios concursos de ensayos jurídicos a nivel nacional y tiene tres poemarios publicados. No obstante, su elección generó polémica, pues aunque sabe mucho de Derecho Fiscal, tiene poca experiencia en Derecho Constitucional, que es esencial para la actuación de la Suprema Corte. Y por eso, los opositores a su nombramiento reclaman que en la terna el perfil más adecuado era el de Ana Laura Magaloni, quien tiene una larga carrera en la academia y en el Sistema Nacional de Investigadores, es experta en temas constitucionales y es directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Sin embargo, Magaloni no tenía una relación directa con la Cuarta Transformación y Ríos Farhat sí. Margarita ya trabajaba en la Cuarta Transformación y apoyaba a AMLO, pues él mismo la invitó desde el 2017 a colaborar en la confección del Plan de Nación en el área de Gobierno y Justicia. Además, Ríos Farhat también es cercana al jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, quizá demasiado cercana para ocupar un cargo en la Suprema Corte que requiere de una total autonomía del Ejecutivo. Verás, para empezar, ha trabajado como asesora jurídica independiente en la empresa de Romo, Vector Casa de Bolsa. Y aunque este detallito lo omitió en su declaración patrimonial, ella misma se presenta como abogada de esta compañía en varios artículos. También formó parte de la Coalición Anticorrupción de Nuevo León, una iniciativa de la Universidad Metropolitana de Monterrey que es propiedad de la familia Romo y de la que Alfonso es presidente honorario y dio una cátedra en ese lugar, cosa que tampoco comenta en su declaración. Aparte, Alfonso Romo la recomendó personalmente para todos los puestos gubernamentales que ha recibido en los últimos meses. Estuvo cabildeando para que llegara a encabezar el SAT y encima consiguió que modificaran la ley para que pudiera aspirar al cargo. Pues como Margarita no tenía ninguna experiencia a nivel directivo en la recaudación de impuestos, Morena quitó el requisito de mínimo 10 años de experiencia de la ley del SAT. Así las cosas, ¿será que su capacidad llena el perfil o se trata de otro nombramiento a modo de esos que tanto criticaba López Obrador en otros sexenios? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Y cuéntame acá abajo en los comentarios tomando en cuenta las acusaciones que existen en contra de Vicente Fox, de sus familiares, de sus colaboradores cercanos, ¿crees que vaya a haber consecuencias? También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentres como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter y en Instagram y a que visites diariamente www.mientrastantemexico.mx donde todos los días te contamos qué está pasando en el país. Hablan maya en el estado de... Presidente, estaba... La ganadora con 94 votos fue Ana Margarita... Acu... 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 Gracias por ver el video